Amigos, buenas noches Ya estoy lista para irme a la feria Nada mas faltan unos de mi familia y nos vamos Y ahi les voy a grabar un pedacito porque no llevo mucha bateria No he cargado muy bien mi celular Entonces ahi les voy a grabar un poco Saludos Saludos ¡Ah! ¡Canta! ¡Ah! ¡Canta! ¡Suscríbete! Aquí andamos amigos en la feria, está más o menos. ¡Suscríbete! 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 Bueno chicas y chicos, vengo llegando de la feria, ya van a ser como las 12. Ahí les grabé unos clips, se los voy a subir en el videíto. Yo no me grabé porque ahí andaba grabando más los juegos y así. Espero les haya gustado el video, no olviden suscribirse, darle like, activar la campanita y comentar. ¡Adiós!